Ana dice a mi esposo le dieron asilo a los seis años. Sus padres no lo llevaron a la cita en corte. A los 24 años lo deportaron por un hold de inmigración. Puede reabrir su caso ahora que eliminen el título 42. Bueno, primero no me dice dónde está su esposo. Segundo, no le dieron asilo porque si le hubieran dado asilo no le habrían citado en corte, no lo habrían deportado. Tendría una protección. Más bien pidió asilo a Estados Unidos y dura años para que decidan sí o no. Y el 20 por ciento de los asilos son aprobados y el 80 por ciento son negados. Entonces, en este caso parece ser lo deportaron. Asumo que está en su país de origen y quiere ahora pedir no reabrir el caso. El caso ya está cerrado, sino pedir asilo de nuevo en la frontera ahora que quiten el título 42. Y recomiendo, Ana, que su esposo o usted, junto con su esposo, en llamada telefónica se pueden unir las tres personas, el abogado, su esposo y usted, para hablar de todos los detalles de la deportación, por qué lo deportaron, para ver si conviene hacer un pedido y también ver si tiene bases para un asilo político. De nuevo, los porcentajes son bajos y hay que asesorarse antes. Gracias.